El cuerpo de esta chica lo tiene todo bien Mira que movimiento que lleva de la cabeza a los pies Las tumbas de esta chica son muy cerradas, muy cerradas Mira que movimiento que lleva de la cabeza a los pies Voy hacia la pista de baile, que situación, que situación No tienes un cigarro, me puedes decirlo, ahora vienes a la discoteca sola Vienen pensamientos y extraños, que sensación, que sensación No quieres que bailemos un ratito juntitos y verás como sube el calorcito ¿Quién habrá inventado esa preocupación que tanto nos explica? Mira que movimiento que lleva de la cabeza a los pies Mira que movimiento que lleva de la cabeza a los pies Voy hacia la pista de baile, que situación, que situación No tienes un cigarro, me puedes decirlo, ahora vienes a la discoteca sola Vienen pensamientos y extraños, que sensación, que sensación No quieres que bailemos un ratito juntitos y verás como sube el calorcito ¿Quién habrá inventado esta preocupación que tanto nos explica? Y en el gobierno buscan una solución Para arreglar el problema de la nación Y en mi cadena busco yo la solución Para que el poder me la llevo a la habitación ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo no sé si estás muy en pedo lo vas a estar, solo sé que estás en nuestro bar. Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar, no lo pienses más, visita nuestro bar. Los cintros de cerveza por las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas, cómate otro zumito de piña y échale un poquito de ron. ¿Qué te pasas tan borracho? Estás en nuestro bar. ¡Gracias por ver! En este bar todos somos amigos de verdad, no lo pienses más, visita nuestro bar. La playa está lejos y no hay arena, pero esta noche saldrán las estrellas, en una mano tuya y en otra una botella. ¿Qué más puedo pedir? ¡Vaya cola y en el baño! Estás en nuestro bar. ¡Vaya cola y en la mano tuya y en la mano tuya y en la mano tuya y en la mano tuya! ¡Vaya cola y en la mano tuya y en la mano tuya y en la mano tuya! ¡Extasis Radio! ¡Que se escuche! ¡Extasis Radio! ¡Extasis Radio! ¡Extasis Radio! ¡Extasis Radio! Pasan meses y cuento los días, los recuerdos y melancolía. Aquellas noches que soñamos y que juramos repetir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde que no vienes a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados ¿Era cierto o no lo sé? ¿Quién quedó en tu interior? Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido Te di al corazón ¿Dónde estás? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde estás? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde estás? Esos nariz que mataban a besos ¿Dónde estás? Promesas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde estás? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde estás? Nuestros cuerpos a la estalla de cerca ¿Dónde estás? La promesa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siempre entregaste con gran ilusión Y me entendiste, me diste caer No comprendo por qué ya te has ido Y me faltas de amor A mi corazón A mi corazón Ese tiempo ocurrido, no fue tiempo perdido Te dio el corazón ¿Dónde estás? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde estás? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde estás? Esos nariz que mataban a besos ¿Dónde estás? Promesas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde estás? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde estás? Nuestros cuerpos a la estalla de cerca ¿Dónde estás? Las promesas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De arriba, como dice ¿Dónde estás? Ese tiempo ocurrido, no fue tiempo perdido Te dio el corazón ¿Dónde estás? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde estás? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde estás? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde estás? Promesas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde estás? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde estás? Nuestros cuerpos a la estalla de cerca ¿Dónde estás? Las promesas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás, México? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No los oigo, México Allá arriba, ¿dónde estás, México? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime Un último grito fuerte para México Allá arriba, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias. Y simular, decírtelo al oído Y sé que ya no hay más ¡Ixtasis en radio! ¿Cuántas van a soportar Dejarte en el olvido? Poco a poco aprenderás Cómo se siente el frío Ya no más contigo Porque este invierno yo mi amor La paso calientito No seas así Adiós Ay, no me hagas esto, amor Adiós Te lo suplico, por favor Adiós No me dejes de apedir, pero Adiós Baby, no me hagas esto Me la estás montando Please, date tranquila No me grites Si quieres me pongo de rodillas Te compro lo que quieras Lo que tú me pidas No quieras Pero por favor no me dejes Pero por favor no me dejes Y no me botes de la casa Cálmate, ya mismo se te pasa Y lo hacemos en la terraza Sé que me comportas como un perro Pero así me conociste a mí Sabes que a mí me gusta la calle Pero yo te amo a ti Perdóname, please Adiós Ay, no me hagas esto, amor Adiós Adiós